El presidente me dio un mandato central, no excluyente, pero sí subordinando a los demás objetivos, que obviamente son múltiples, pero uno principal, que es garantizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer orden en este periodo electoral. ¿Por qué esto? Porque entendemos que en entornos de incertidumbre, como típicamente caracterizan a los procesos electorales en Argentina, y este no es la excepción, está a la vista, la estabilidad es el bien público más importante que debe ofrecer a sus ciudadanos el Ministerio de Hacienda. Tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que tras la calada de la semana pasada, el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel que balancea, equilibra intertemporalmente la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo. Para decirlo en criollo, y también como consenso entre los analistas, y en particular, como lo ha manifestado el candidato que más votos obtuvo en las recientes elecciones primarias, no hace falta un tipo de cambio más alto. Por consiguiente, cualquier presión alcista sobre la divisa no va a obedecer a fundamentos reales con los cuales uno podría pensar si tiene sentido o no remar contra esa tendencia, sino meramente especulativos, no necesariamente ilegítimos, pero sí innecesarios y nocivos para el normal funcionamiento de la economía y sobre todo y primordialmente para el bienestar de los ciudadanos de a pie.